Hola amigos como estan? Bienvenidos Hola amigos como estan? Los abrazos del corazón Quiero que sepas que no estas solo Acá tenes un amigo muy confiante Te quiero ayudar Quiero verte feliz Quiero que vos Que vos si vos seas feliz Vamos vamos Llegamos a los mil suscriptores Quiero agradecerles a todos y a cada uno De ustedes Por motivarme a día a día Seguir ayudandolos Con un video, con una palabra Con un mensaje Quiero agradecerte por seguirme Por ver mis videos, por compartirlos Por darle like Por dejar un comentario Ya sea positivo o negativo Quiero agradecerte a vos Sin vos, esto no hubiese sido posible Gracias Hoy Esto lo logramos Gracias a ustedes Gracias a vos De lo mas profundo de mi ser Y mi corazón Quiero darte las gracias Por ser parte De esta hermosa comunidad Que vos y yo Juntos Estamos creando Y ya La creamos Ya la hicimos realidad Ya somos Más De mil Suscriptores De mil Personas En Youtube Gracias Y también Estoy seguro De que muy Pero muy pronto Llegaremos a millones Y millones De personas Vamos Vamos Quiero Que seas muy Pero muy feliz Te mando un abrazo grande Tu amigo Jean Pierre Lapadat Te mando un abrazo grande 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 Te mando un abrazo grande